... Muy buenas tardes, señores alumnos. Bienvenidos a esta primera conferencia de evaluación científica a cargo del ingeniero Tomás Unger. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro ilustre visitante con un cariñoso aplauso de recepción. Como ustedes saben, el ingeniero Unger no necesita mayor presentación. Él ha estudiado su educación primaria y secundaria en el Colegio Champañá en Miraflores. Es la universidad en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad de Oregon, en Estados Unidos. Es un divulgador científico ampliamente conocido a nivel nacional e internacional. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes, queridos alumnos, en esta primera sesión divulgativa. Queremos darle la más cordial bienvenida a todas las sedes interconectadas a nivel nacional de Cenati, desde sus respectivos lugares, que también tendrán la suerte y la oportunidad de escuchar esta conferencia. Sin más por el momento, le damos la cordial bienvenida a nuestro ilustre visitante. Bueno, antes que nada, lo que yo les voy a hablar no es un curso. Yo lo que quiero es hacer simplemente un repaso en que los materiales han influido en todo. El progreso de los materiales, cómo el progreso de los materiales es el que ha determinado el avance tecnológico. Bueno, ha tenido también esta influencia, obviamente, sobre nuestro medio ambiente y sobre todo lo demás, porque los materiales son los que determinan nuestra tecnología y en realidad son los que determinan cómo llevamos nuestra vida diaria. La misma palabra materiales es difícil de definir porque todos son materiales, los gases son materiales. Nuestro cuerpo está formado de materiales y vamos a la base química. Entonces, un pequeño repaso. Como ustedes saben, el elemento, la base de todos los compuestos que usamos, de todo lo que nos rodea está en los elementos y los elementos están definidos por átomos. El nombre átomo viene del griego que ya no se puede cortar más. Entonces, vemos que la base está en los átomos y todos conocemos los elementos. Bueno, conocemos un número determinado de elementos que son los que están en la tabla periódica que ustedes conocen. Los elementos están acomodados en la tabla periódica con la cual ustedes están familiarizados y ven que, por ejemplo, a un lado, al lado izquierdo, comenzamos con el más liviano, con el hidrógeno, al lado derecho, al extremo derecho, los verdes, tenemos los gases inertes, de los cuales hay uno que usamos mucho, que es el neón. Y, en fin, están todos los materiales más o menos agrupados y por características similares. Esto no voy a entrar más en eso porque creo que eso es un tema aparte y ustedes han estudiado su química, seguramente están familiarizados con esto. Lo que sí es importante decir es que la mayoría de las reacciones con las cuales construimos materiales, o sea, formamos moléculas, hacemos que se combine un elemento con otro elemento, como puede ser, por ejemplo, el hidrógeno con el carbono para formar metano, el gas que quemamos, el gas combustible, el gas natural, todos son reacciones químicas, químicas en las cuales los átomos no se alteran, si no se juntan, cambian de sitio. Hay reacciones químicas en las cuales los átomos se pasan de una molécula a otra y el resultado cambia. Combinamos cloro con sodio y tenemos sal, etcétera, pero los átomos de cloro y de sodio siguen siendo los mismos. Y el otro tipo de reacciones son las reacciones nucleares. Las reacciones nucleares, aquí ven ustedes en el cuadro una planta nuclear, creo que es la de Alemania, no sé, y ven una dramática explosión nuclear. La reacción nuclear sí altera el átomo y ahí sí tenemos que la base de la materia, el elemento que Demócrito llamó átomo, o sea, que no se puede cortar, sí cambia. Y por ejemplo vemos que comenzamos con uranio y terminamos en plomo. Mientras tanto se libera energía y estas son las reacciones que liberan energía de acuerdo a la fórmula de Einstein. MC cuadrado, o sea, masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, que es una monstruosidad que equivale a un gramo de materia perdida, equivale a 100.000 toneladas de dinamita. La energía liberada, esas son las reacciones nucleares. Y en realidad la vida en la Tierra se mantiene gracias a una reacción nuclear, que es la que se lleva a cabo dentro del sol. El sol libera energía y una pequeñísima parte de esa energía nos llega a la Tierra y es suficiente para mantener toda la vida. Pero ese es otro tema, el tema de la energía que lo trataremos otro día. Pero quiero mencionarlo porque la parte de los materiales siempre es bueno tener en cuenta que en la base de todo lo que nosotros usamos son reacciones químicas las que han logrado los materiales que tenemos y no hay reacciones nucleares, al menos alrededor nuestro. Tenemos un pequeño reactor potencia cero acá, pero nosotros no usamos la energía nuclear y dentro de todas nuestras actividades no modificamos átomos, solo modificamos moléculas. Este es el principio. Hemos tomado acá dos moléculas bien sencillas, el agua y el metano, para mostrar que se trata de un átomo de carbono con cuatro átomos de hidrógeno, es una molécula de metano, un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno, es una molécula de agua. Esto es lo más sencillo, cuando entramos en materiales más complicados, las cosas se vuelven más difíciles. Ahora, aquí tenemos el estado de la materia, que también es muy importante cuando hablamos de materiales. Todos los materiales, sin excepción, o sea, al final todos los átomos, todas las moléculas formadas por átomos, si la temperatura es suficiente, llegan a volverse gas, pero tienen tres estados, sólido, líquido y gaseoso, de acuerdo a la estructura del material, ya sea la estructura atómica de un material puro, como puede ser el hierro, por ejemplo, que es de los mismos átomos, solo átomos de hierro, o puede ser una cosa muy complicada, como puede ser un compuesto de fibra de vidrio, de los que se usan para, qué sé yo, las carrocerías de los carros de carrera o algo para los chalecos antibalas, materiales modernos, muy complicados. Todos, todos sin excepción, llegada a cierta temperatura, pasan al estado líquido y llegada a cierta temperatura, pasan a hacer gases. ¿Por qué? Es el principio que hay que tener en cuenta cuando se piensa en los materiales. Todos los materiales tienen una estructura, tienen una estructura de átomos que se han juntado, así como hemos visto, de una manera sencilla en el agua o en el metano, de manera bastante más complicada en otros materiales, pero son átomos que se han juntado para formar moléculas y esas moléculas forman una estructura. Cuando estamos hablando de ciertos materiales, hablemos de materiales que son muy buenos electroconductores, como por ejemplo los metales del grupo de oro, plata y cobre, ¿por qué son conductores? Porque la estructura que han adoptado transmite, transmite electrones y también transmite vibraciones y al transmitir vibraciones transmite temperatura. Entonces es un muy buen conductor térmico. Tomamos la lana o cualquier tela o madera que es estructuras, ¿cómo se llama? Células orgánicas más complicadas con carbono, en fin, no vibran con tanta facilidad, no transmiten la vibración y entonces no transmiten el calor y son aislantes térmicos. Les menciono esto porque este tema de la forma en la cual están atados los átomos para formar una molécula y las moléculas para formar una estructura es el tema de todos los materiales y es el que determina aquello que ustedes tienen en la mano, cómo es nuestros sentidos, nos dan características de materiales, nuestros sentidos nos dicen que un material es pesado, es duro, es elástico, es blando, cuando lo golpeamos suena, un metal suena, ¿por qué? Por lo que les he dicho es una estructura bastante rígida que transmite muy bien las vibraciones, entonces agarramos una hoja de lata, la golpeamos con un palito y suena como un gong reverbera y la oímos, agarramos una alfombra y le damos un golpe y con las juntas sentimos que le hemos golpeado. Entonces esto refleja la estructura del material. Esto por supuesto a la escala más simple, pero en la medida en que los materiales se van complicando, todos esos factores juegan. Y aquí ven ustedes, por ejemplo, lo que les hablé antes de la… Es difícil hacer esto y a la vez, bueno, voy a mirar acá. Ven que por ejemplo el mercurio es el metal, el único metal que es líquido a temperatura ambiente, siempre a una atmósfera. Y esto es muy importante porque cuando se da la temperatura de liquefacción o de evaporación de cualquier material, se da a una atmósfera, o sea, al nivel del mar y a una temperatura determinada, porque a medida que sube la temperatura y a medida que baja la presión externa, la temperatura a la cual los materiales, cualquier material, se licúa y luego se evapora, va bajando. Por ejemplo, ustedes ven que el agua… Bueno, nosotros en el Perú estamos acostumbrados a eso porque cuando vamos a la sierra la carne siempre está dura porque el punto de ebullición del agua baja un grado cada 285 metros que subimos. Entonces cuando subimos a 2.850 metros el agua hierve a 90 grados y cuando subimos a 5.000 metros el agua hierve a 80 grados y la carne nunca se llega a ablandar. Uno se puede pasar horas cocinando carne en ticlio y la carne siempre va a ser dura. Entonces ahí se usa la ólea de presión. Bueno, ustedes ven que entre los, por ejemplo, entre los metales, para que ustedes vean la gama, mientras que el mercurio recién se soldifica a 38 grados, se licúa, ya se mantiene líquido. El tungsteno a 3.410 grados, por eso es que se usa en los filamentos de luz. El carbono se sublima, o sea que pasa del estado sólido directamente al estado gaseoso. Y aquí he mencionado el carburo de hafnio y tantalio porque ese es un compuesto que contiene 3 elementos, carbono, afnio y tantalio, porque es el de más alta temperatura de fundición, 4.215 grados, que probablemente se usa solamente en experimentos químicos donde se quiere fundir algo que funde a menor temperatura sin que el crisol o el aparato que lo contiene se funda. Y por el otro lado tenemos los gases, tenemos el helio, que hay que llegar cerca del cero absoluto y subir la presión a 20 atmósferas para lograr que se congele. Ahora, aquí tienen una tabla, que es la famosa tabla de mosques, seguramente la han visto en los libros de química, está en todos los libros de mineralogía, que ustedes ven es una escala arbitraria que se ha construido para ver la dureza de diversos materiales. En realidad se ha buscado solamente estos minerales que son compuestos. Aquí está la fórmula de los compuestos, ahí pueden ver los elementos que contienen. Por ejemplo, el talco, que es una cosa aparente muy sencilla, tiene magnesio, silicio, óxido y un radical OH, o sea, oxígeno e hidrógeno. En cambio, el diamante, que es el más duro, es puro carbono. Ahí tienen un ejemplo, el diamante es un excelente ejemplo de cómo la estructura de la molécula, o sea, la forma en la cual cristaliza, determina la dureza, es lejos el material más duro que se conoce. Después les voy a explicar la fila de la derecha. Porque hay carbono, el mismo carbono, el mismo elemento, los mismos átomos, dispuestos en otra forma son grafito, y el grafito es un lubricante. O sea, que los mismos átomos del mismo elemento, acomodados en una forma, dan un lubricante y acomodados en otra forma, dan el material más duro que conocemos. Aquí tenemos la tabla intermedia, esto lo pueden encontrar en los libros, pero aquí les explico por qué es arbitraria. Y es bueno que tengan este concepto de arbitrario, porque esta no es, por ejemplo, una escala como la escala de Richter para los terremotos. Esta es una escala un poco, es arbitraria, pues, es un poco escogida con lo que había a mano, por decirlo así, porque ustedes ven que los pasos entre el número uno, dos y tres no son regulares, el dos es tres veces más duro que el uno, el cuatro es veintiún veces más duro que el tres, y así sucesivamente, el seis es setenta y dos veces, el siete es cien veces más, y el carbono es mil doscientos, entonces son cien, son más, es mucho más duro, perdón, no es veces más, es más, la relación entre uno, dos, tres, no es la misma, o sea que el carbono es mil doscientos veces más duro que el talco, es al revés de la escala de Richter, en que un terremoto a escala uno es diez veces más débil, o sea, el dos es diez veces más débil del tres, cuando ustedes le dicen un terremoto a escala ocho en la escala de Richter, quiere decir que es diez veces más fuerte que el siete, el que hubo en Japón, el nueve, es diez veces más que el ocho, esto es absoluto. Lo que les iba a decir es que justamente es arbitrario, porque en forma absoluta no hay una relación directa, uno es el triple, el otro es nueve veces más, el otro es veintiún veces más, y cuarenta y ocho, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ven que con los materiales se hace una variedad enorme de cosas, ahí hemos puesto simplemente diversos aparatos con los que ustedes están familiarizados, que tienen pues metal, una manguera que Dios sabe lo que tiene adentro, tienen una faja de transmisión, tienen una bota, etcétera, etcétera, que son una variedad enorme de materiales. Y aquí viene la parte de por qué los materiales son para mí, a mi modo de ver, los que marcan el progreso de la tecnología. Ahí he puesto el aparato de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un genio y diseñó un ala delta. Este no es el ala delta, es un aparato parecido que él diseñó, que era una base para remar supuestas alas que iban encima. Pero vamos a que él diseñó un ala delta. Pero Leonardo da Vinci, ¿qué materiales tenía? Tenía caña, tenía madera, tenía soga y tenía lona. Ahora, Leonardo da Vinci era un tipo muy vivo, y cuando construyó su ala delta no lo voló él, sino lo puso a su mayordomo a volar, el pobre mayordomo se rompió el alma, pero él no voló, por supuesto, porque un ala delta hecha de caña, lona y soga pesa mucho. Pero esa misma ala delta, con los materiales de hoy, con duraluminio, tubo de duraluminio, con nylon y con cuerdas de acero, con cable de acero, vuela. Y los parapentes y las alas deltas que ustedes ven volando en la costa verde están hechas en base a algunas, no todas, están hechas en base a un diseño que Leonardo hizo, pero no tenía los materiales. El otro ejemplo que he sacado ahí es un ingeniero, era un ingeniero suizo, ingeniero Henry, que diseñó en 1911 un motor de carrera para el Peugeot de 1911, fue un automóvil que ganó Indianapolis. Ese motor tenía, ustedes que están familiarizados con motores, tenía una cámara de combustión hemisférica, tenía cuatro válvulas en la culata y dos ejes de levas en la culata. O sea que el mismo diseño de los autos de Fórmula 1 del año 2012 en 1911. Y cuánto daba ese motor con tres o cuatro litros estaba por los ciento y tantos caballos. ¿Por qué? Porque solo podía dar 3.500 vueltas y que era una bestialía para el tiempo. Y él estaba lubricado con aceite de castor, que era el mejor lubricante que existía en la época. Entonces ese motor, el diseño básico era excelente, pero ese motor no daba más, ¿por qué? Por los materiales. Para comenzar los metales eran demasiado pesados y no hubieran podido girar a las revoluciones a las que giran los motores de hoy. Hoy día un motor de Fórmula 1, que también tiene cámara de combustión hemisférica, dos ejes de levas en la culata, cuatro válvulas por cilindro, ahora eso sí tiene inyección de combustible y tiene una chispa mucho más potente, pero básicamente es el mismo diseño, la chispa también, la chispa potente también se debe a nuevos materiales, está lubricado con materiales sintéticos, con lubricantes sintéticos que soportan enormes temperaturas y ¿ustedes saben cuántas vueltas da? 18 mil vueltas. Y lo han tenido que limitar a 18 mil vueltas. 18 mil vueltas por minuto es 300 vueltas por segundo, si no me equivoco, si 60 por 30, 18 mil, ¿no? 300 vueltas por segundo. Para dar 300 vueltas por segundo, subir y bajar un pistón, dar vueltas al cigüeñal, subir, abrir y cerrar las válvulas, imagínense ustedes cómo deben ser. La presión de los resortes en algunos motores, de los resortes de válvulas me refiero, para que la válvula pueda abrir y cerrar lo suficientemente rápido, han sido reemplazados por aire comprimido. Por ejemplo, el Renault tiene un sistema de aire comprimido. Ustedes conocen el Common Rail, el nuevo diésel que tiene un tubo de combustible, tiene combustible a presión y va abriendo. ¿Ustedes alguno conoce? ¿Alguien levante la mano conoce el Common Rail de diésel? Los motores diésel de hoy tienen un Common Rail. Bueno, los motores de Fórmula 1 de Renault tienen algo similar pero con aire comprimido y ese aire comprimido es el que abre las válvulas a esa tremenda velocidad. Bueno, para poder hacer todo eso hay que tener materiales. Entonces los materiales se han aliviado enormemente, son mucho más livianos y son mucho más resistentes. Son mucho más resistentes a la fricción, son más resistentes a los cambios de temperatura, son más resistentes a los esfuerzos. Ahora, ¿esto cómo se ha logrado? A través de años de experimentación con aleaciones. Ustedes oyen hablar de acero cadmio, acero tungsteno, creo que en las herramientas de corte se usa acero tungsteno, no sé, no me acuerdo, pero hay una serie de aleaciones de acero que son las aleaciones que han permitido que ese motorcito que ustedes ven ahí en esto haya llegado hoy día a los motores, el mismo diseño ha llegado a los autos de Fórmula 1 que giran a 18.000 revoluciones por minuto. A ver, vamos a ver qué más hay acá. Bueno, ahora, yo les hablé de lo que nosotros percibimos con los sentidos. Nosotros percibimos una serie de características simplemente con los sentidos. Percibimos propiedades físicas y esas son las que hemos usado para definir materiales dentro de la gama de las cosas que se pueden describir en referencia a los sentidos. Por ejemplo, decimos, para dar la densidad, decimos que un material es pesado. A propósito, ayer he visto una película que es una cosa que, no sé si ustedes se fijan, era una película, creo que era sobre la guerra de unos tipos que van a robar oro. Creo que se llama algo como Tres Reyes, no sé. Es una película sobre unos soldados en Irak que roban oro. Y me he fijado de cómo es posible que entre toda la gente que han hecho esta película que debe haber costado millones, no se han dado cuenta de que una barra de oro de este tamaño no se levanta con una mano. El oro pesa 19 veces más que el agua. Y entonces un litro, una barra de un litro, que es una barrita así, pesaría 19 kilos. Y hay una señora levantando barritas de oro como si fueran plumas, porque debe ser madera o Dios sabe qué. Pero es increíble que a estas alturas en Hollywood no haya alguien que piense en la densidad de los materiales. Por si acá se van al cine y la ven, fíjense en ese detalle, cómo manejan las barras de oro como si fueran palitos. Yo he tratado una vez de levantar una barra que me enseñaron cuando una visita en un banco no podía con una mano. Y era más joven. Bueno, en fin. Entonces hablamos la densidad, elasticidad. Elasticidad la vemos porque la elasticidad consiste en volver a la forma original. Y en realidad la elasticidad tiene dos medidas, porque una es la rapidez con la que vuelve y la otra es la cantidad de veces que vuelve. Y la cantidad de veces la vamos a ver después en una historia bien interesante sobre la fatiga. Después tenemos conductividad. La conductividad eléctrica generalmente, no siempre, está reflejada en la naturaleza física del material. Ustedes ven que un metal generalmente conduce bien la temperatura. Por ejemplo, nosotros estamos en una habitación y tocamos cosas. Por ejemplo, yo toco esto, 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 tres cosas, tela, metal, plástico, en una habitación que debe estar más o menos como a 22 grados. Los tres están a 22 grados. Y yo estoy a 36, 8 más o menos. Interesante, ¿ah? Casi los 7 mil millones de personas que habitan el mundo, exceptuando los que están enfermos, están entre 35 y 37 grados, 36 y 37 grados de temperatura. Increíble, pero es cierto. Bueno. Entonces, yo estoy a 36, llamémosle 36, 5, 36, 8. Y esto está a 24. Me quita algo de temperatura, pero como es un mal conductor, porque esto no conduce bien la temperatura, yo digo, esto está caliente, esto está frío. ¿Por qué está frío? Porque es metal y es un buen conductor. La diferencia de temperatura es la misma, 12 grados. Pero aquí me quita el calor muy rápido, porque es un buen conductor. Esto es un peor conductor y lo siento. Bueno, esto es con trampa, porque esto tiene algo adentro que lo calienta. Pero esto, por ejemplo, el vidrio. Aquí estoy ya. Entonces, ¿qué sucede? No es que estén a distinta temperatura, porque yo uso la palabra frío, en física no existe. En física solo hay temperatura. Y la temperatura, nosotros decimos frío cuando sentimos que la temperatura está bajando, que algo nos está quitando temperatura. Y decimos calor cuando algo nos está aumentando la temperatura. Pero en física no hay ni frío ni calor, hay solo temperatura, desde cero absoluto hasta los miles de millones de grados en el centro de una estrella. Pero vamos a que el concepto está dado por la naturaleza de los materiales. Entonces, el decir que algo es frío y es caliente es porque es buen y mal conductor. Generalmente, el buen conductor también es un buen conductor de metales. Perdón, de metales. Es un buen conductor de electricidad. Entonces, vemos que los metales generalmente son buenos conductores. Ahora, de acuerdo a la estructura atómica y a la estructura molecular de un metal, es mejor o menor conductor. Pero los mejores conductores son esa familia chiquita que les dije, que es el oro, la plata y el cobre. Pero, por supuesto, hay aleaciones con otros metales que a baja temperatura son superconductores. Pero ahí ya es entrar en un aspecto de la física que es un poco complicado y además no es el caso. Y después nosotros también con nuestros sentidos apreciamos la estabilidad de los materiales. Por ejemplo, aquí hay un... El cuadrito este representa un material que se ha oxidado. Nosotros estamos acostumbrados a que el hierro se oxide por contacto al óxido. Hay algunos materiales que después se ha inventado el acero inoxidable, etc. Pero hay algunos materiales que conviene que se oxiden. Por ejemplo, aquí en el Perú no, pero ahí en muchos países, sobre todo países del norte, se usa el cobre para los techos. El cobre cuando lo ponen es lindo, brilla, se pone medio doradito, brillante, después se opaca y al final se queda verde. El último compuesto, el último óxido de cobre que se combina con el carbono del CO2 de la atmósfera, forma un compuesto muy, muy resistente. Entonces, la acción de la intemperie lo convierte en un excelente material para techos. Ahora, bueno, estamos hablando de kevlar, celulosa, madera y telaraña. La telaraña es un ejemplo muy interesante, la celulosa y la madera. Entre los mejores materiales que tenemos para una serie de usos, están los materiales naturales, están fabricados por la naturaleza. La madera es celulosa, pero es celulosa fabricada por una planta, determinada planta, los árboles, diversos árboles fabrican materiales que tienen diverso tipo de estructura, diverso tipo de fibra, diverso grado de dureza, diverso grado de elasticidad. Sin embargo, en cierto sentido son como los plásticos, porque son compuestos de carbono, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, que tienen una tremenda resistencia en relación a su peso. Son materiales hechos por la naturaleza y nos ha costado muchísimos, muchísimos años tratar de acercarnos a lo que hace la naturaleza con los materiales. He puesto la telaraña porque no existe material en el mundo que tenga la resistencia de la telaraña. Si se pudiera hacer una telaraña del tamaño de un pequeño alambre, podría sustituir los cables del puente de Golden Gate o cualquier puente colgante. Es decenas de veces más resistente que el acero más resistente que se ha logrado. Y ahora se está, con los avances de la química, también de la genética, bueno, ese es otro cuento, el de la genética, pero con los avances de la química están haciendo telaraña artificial. Es carísima y no le sale tan resistente como la telaraña, pero sí le sale sumamente resistente. Más resistente que la fibra de vidrio, la fibra de carbono que se usa en blindajes y en carros de carrera y en algunas cosas muy costosas. Y la están usando ahora, por supuesto, los primeros, los que más plata tienen, sobre todo en los países ricos, los militares. La están usando para que, bueno, en este caso no es para matar gente, sino para evitar que lo maten, para usar, ¿cómo se llama? blindajes. Pero recién todavía están en la etapa experimental, porque el material es tan caro que ni siquiera los ejércitos de los países más ricos se lo pueden permitir, porque la telaraña es mucho más hábil que todos ellos, lo cual no me sorprende. Bueno, aquí tenemos, este es otro ejemplo. He sacado un par de cuadritos que aparentemente no tienen nada que ver, pero hay un concepto que vale la pena tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de materiales, hablamos desde metales y hablamos hasta lubricantes. Básicamente este es un mineral, este también es un mineral. Lo que pasa es que es un mineral como lo es el grafito, que se mantiene en estado líquido. El aceite mineral es un hidrocarburo, es el producto de una fosilización de cientos de miles de años. Yo les mencioné los aceros. Este no sé qué acero es, es probablemente una aleación relativamente liviana, porque esta no es una pieza sometida a movimiento y generalmente ahí se trata de ahorrar un poco de peso y la facilidad de trabajarlo, de trabajar todo lo que hay que tornear y lo que hay que perforar, etc. Generalmente esto parte de una pieza fundida que se trabaja después. Esta es una de las muchísimas formas de acero. Después les voy a contar algo del acero que es interesante. Y aquí tienen un material súper sofisticado, que es el de la carrocería de la Fórmula 1. Ahí sí tienen un polímero, que es un polímero, muchas formas, del griego, que es una gran cadena de carbonos hidrógenos, de acuerdo a la disposición varía, pero en general toda la familia de los plásticos, desde la bolsita que le dan en el supermarket hasta la carrocería de este carro y los chalecos antibalas, todos tienen el mismo principio, son una familia de compuestos que se llaman polímeros, son plásticos. Ustedes ven que esta carrocería ya no es una carrocería, ya es un chasis carrocería, tiene características estructurales tan grandes que ya este automóvil, que es un Fórmula 1 reciente, ya no tiene adentro los tubos de acero o duraluminio para reforzar. Este material que le da la forma es a la vez tan rígido y tan fuerte que permite que lleve un motor atrás y que se someta a todos estos esfuerzos. Esa colita que ustedes ven ahí recibe a velocidad, a 300 kilómetros por hora, recibe una presión de dos toneladas. Así que vayan viendo, y eso aguanta, dos toneladas para mantener el carro pegado al piso. Si le quita el pie, pierde presión sobre el piso y se patina en la curva. Por eso se necesita tener mucho coraje para entrar rápido con un carro de Fórmula 1 en una curva, porque si pierde la presión sobre la aleta, baja la velocidad, pierde adherencia y se va patinando. Bueno, este es un queblar. Ahora, esto es por la historia de los materiales. El acero, el acero es un caso interesante de material, porque el acero lo inventaron y no sabían que era acero. El acero es una mezcla de hierro con carbono, que tiene una pequeña cantidad de carbono, lo cual le da características de resistencia mucho más grandes. El hierro de por sí es un mal material para armas, tan es así que en el ejército romano, los oficiales tenían espadas de bronce, porque el bronce era más duro que el acero, a los soldados le daban armas de hierro. Perdón, no que el acero, discúlpenme, que el hierro. Pero los japoneses, en dos sitios simultáneamente, en realidad, eventualmente en tres, descubrieron el acero. Los japoneses comenzaron a forjar espadas muy especiales para los samuráis. Y parece que en la forja, por alguna cosa que, bueno, se supone que ha sido por la naturaleza del fuego sobre el cual lo hacían, el carbón penetró en la mezcla. Y entonces resultaron con un acero que adquiría un filo increíble. Y el acero japonés se convirtió en el primer acero. Nadie lo llamaba, nadie sabía que era acero. Era simplemente un hierro que, trabajado en cierta forma y en cierto tipo de hoguera y en cierto tipo de forja, daba este acero extraordinario que se podía afilar tremendamente y que además era elástico. Lo mismo sucedió en Damasco, en Siria, ahí en la Edad Media. Y después en Toledo, en España. Y fueron los tres sitios que se hicieron famosos. Algo similar sucedió aquí, he mencionado, he traído la porcelana china, porque la porcelana también es un invento resultado de la experimentación sin conocimientos teóricos. Son miles, literalmente miles de años de experimentación con cerámica, porque cerámica se hacía en todas partes. Nosotros tenemos muy buena cerámica, aquí se hacía muy buena cerámica. Se hacía cerámica en diversas civilizaciones, en diversas partes del planeta, porque la cerámica es un material natural, es la tierra que, mojada y después secada al calor, llega a fijarse y volverse dura, ahora muy frágil, etc. Pero los chinos siguieron experimentando. Parece que también la presencia de cierto tipo especial de arena, de caolín, qué sé yo, es toda una ciencia, que también dio lugar a que los materiales se volvieran un valiosísimo secreto comercial. A los pobres italianos que vivían en la isla esta de Venecia, de Murano, donde decían, vidrio no lo dejaban salir, para que no se lleven el secreto de la fabricación del vidrio. Y mataron más de uno, porque se trató de escapar, hasta que eventualmente alguien salió y se llevó el secreto, se lo llevaron primero a Alemania. Pero el hecho es de que tenían una fórmula especial para preparar el vidrio, que permitía soplarlo con mucha facilidad, para darle diversas formas, y además había la tecnología del color. En fin. Ahora, esto que les estoy contando sobre los materiales inorgánicos, tiene su contraparte en los materiales orgánicos. Yo una vez en Hong Kong, me bajé de un bus, porque no podía creerlo, vi un edificio de 20 pisos que estaban construyendo con andamios de bambú. Entonces, yo me bajé, me acerqué y me puse a mirar, y había unos chinitos ahí que me miraban, y yo miraba, me miraba, hasta que uno se acercó y me dijo, señor, ¿qué le gusta? En inglés hablaban, yo no hablo chino. Y le digo, ¿cómo es? Y me explicó, no tienen un solo clavo, eran con cuero y con sogas las uniones, y el bambú tiene una resistencia increíble. Ahora, obviamente, para que no pandee, para que no se vaya para un lado, iba amarrado a la construcción que se iba haciendo. Pero yo estoy pensando en la resistencia vertical de esas cañas de bambú, 20 pisos. La seda es otro caso, ahora se está tratando, bueno, la seda artificial, ustedes saben que se ha tratado de hacer así, como con la telaraña, y en el proceso le salió el nylon, le salió el dacron, y todo lo demás, pero no pueden con la seda. Para comenzar, la seda es la única tela a la cual se le puede fijar desinfectante, además de muchas otras cualidades. Pero esto es, por ejemplo, un recuerdo más de que con la naturaleza no podemos. Hasta ahora, no se ha podido construir nada similar al bambú, ni nada similar a la seda, ni nada similar a la telaraña. se ha construido, se ha diseñado, y se ha fabricado materiales que superan alguno de los aspectos de la seda, pero no la combinación de aspectos de la seda, me hago entender. El bambú, hay tubos metálicos que son más resistentes que el bambú, pero pesan mucho más, además del costo, y no crecen solos. Bueno, ahora, ¿qué cosa sucedió con la era industrial? Ustedes habrán visto que cuando estábamos hablando de la espada de Toledo, estábamos hablando de la porcelana de China, de los trajes de seda, estábamos hablando básicamente de elementos estáticos, en el sentido en que no eran piezas que se movían. al iniciarse la era industrial a fines del siglo XVIII, en realidad, al siglo XIX, aparece la locomotora, primero aparece la máquina de vapor de James Watt, las piezas comienzan a moverse y se necesitan materiales que resistan una constante fricción y un constante movimiento. entonces los requisitos sobre los materiales cambian, las fajas para transportar, se hacían fajas de lona, pero la lona se fatigaba muy rápido, se rompía, le comenzaron a poner alambres de acero adentro, entonces había que fabricar alambres de acero y así una necesidad trajo la otra y la era industrial, hoy en día tenemos pues, esto creo que es la puerta de un auto con altoparlantes, una cosa aparentemente tan sencilla, tiene una cantidad de materiales, comenzando por los lubricantes en estas bisagras, ustedes se habrán dado cuenta que allá casi no se lubrica los carros, se lubrica el motor, se cambia el aceite, etcétera, tiene un mecanismo eléctrico que sube las puertas, allá adentro hay cremalleras, hay cremalleras que corren, bueno ustedes conocen el mecanismo de la ventana de un carro, hay una cremallera que corre, que sube y que baja, además no debe hacer ruido y no debe llevar aceite en el borde ni nada porque eso mancharía la ropa, ya, ahora tienen ustedes acá parlantes, eso tiene adentro cartón que tiene que vibrar con características acústicas, aquí hay una variedad enorme de materiales que han demorado cualquier cantidad de tiempo, desarrollar y que además al final de repente resulta que no son competitivos porque hay alguien que hace uno que no es tan tan bueno pero que es muchísimo más barato y entonces esto es el fruto de una permanente competencia industrial. Esto es un ejemplo de unos tubos que hoy en día tenemos, ni siquiera sé lo que son pero tenemos la idea de que ya un tubo sencillo es el tubo de cemento que se pone en el desagüe y tal vez algunas fundas de plástico para algo pero ya la tecnología ha avanzado, avanzado. Ahora, esto es algo que es importante, yo he mencionado acá SAE, DIN, GIN, etcétera, ustedes saben hay mil iniciales, SAE, Society of American Engineers, DIN, Deutsche Industrie Norm, GIN, Japan Industrie Norm y ahí se van a encontrar así con un montón de iniciales, esas iniciales si no saben lo que son la ponen en el Google y ahí le van a salir, generalmente corresponden a dos o tres cosas distintas, de repente uno es una asociación deportiva, el otro Dios sabe qué, pero estas letras son importantes, ¿por qué son importantes? Porque estas entidades establecen a nivel mundial, por lo menos a nivel nacional, hoy en día ya es a nivel mundial, normas de materiales, entonces, hoy en día un ingeniero que diseña una pieza móvil, qué sé yo, una biela, lo que fuera, tiene la seguridad de que unas determinadas especificaciones, determinada rigidez, determinado peso por volumen, está dentro de ciertas especificaciones porque cumple con la norma internacional, hay entidades que manejan millones que se dedican solamente a eso, se dedican a chequear de que los materiales que tienen especificaciones formales reconocidas, cumplan con los requisitos que dicen que tienen, cosa que en el trabajo que ustedes van a hacer y el trabajo en general, todo trabajo de tecnológico de ingeniería, es esencial conocer el saber leer manuales y saber qué quieren decir las letritas y los números, porque la especificación de un repuesto, mientras esté impresa en una caja y el fabricante la ha puesto, si el que no la sabe leer puede estar comprando algo que tiene el mismo aspecto y la misma forma y no cumple con el requisito que dice el fabricante y el fabricante les va a decir cuál es el requisito. En ese sentido, la tecnología de materiales ha adquirido hoy en día un, cómo se le podría llamar, una referencia extraordinaria en lo que se refiere a documentación y eso es, hay que aprenderlo a usar y hay que leer la letra chica, hay que leer los numeritos cuando uno compra materiales, cuando uno usa materiales, porque ahí es donde están las especificaciones, poner las especificaciones de un material en una caja no caben, el numerito y las letras dicen cuáles son esas especificaciones porque corresponden algo. Bueno, ustedes tienen además los códigos militares, los códigos de construcción que también tienen exigencias sobre materiales, nosotros vivimos en un país de terremotos donde tenemos un reglamento sísmico, o sea que unos requisitos sobre el fierro que debe llevar al concreto armado, la manera de hacer dinteles, estructuras, en fin, lo que podríamos llamar los elementos básicos que le dan rigidez, elasticidad, resistencia, etcétera, una estructura, todo eso está especificado en los códigos y esos códigos tienen una lista que los especifica y el que va a trabajar con eso tiene que aprenderla y tiene que conocerla y tiene que saberla leer. Yo en mi época sabía, ya no me acuerdo, pero por lo menos tengo la ventaja de que sé cómo buscarlo, porque eso es lo importante, si uno no sabe una cosa, lo próximo mejor que puede tener es saber dónde encontrar la información y hoy en día el acceso a la información es muchísimo más fácil de lo que era cuando yo estudié que bueno, cuando las culebras andaban paradas hace mil años, en fin, este, el, el, ah, la propiedad intelectual, esa es otra y ahí sí hay un problema. Hoy en día, este, generalmente el que tiene un invento para poder recuperar su inversión, saca una patente y después autoriza, cobra por el uso de la patente. Bueno, hoy en día la competencia industrial, sobre todo en China, parece que no le hace mucho caso a la propiedad intelectual y así como ustedes ven que tienen discos y películas piratas, está sucediendo esto con una serie de productos industriales y con materiales. y existe lo inverso también, que es más peligroso, que es un material vendido con una especificación que no tiene, o sea, que no cumple. Entonces, el respeto a la propiedad intelectual y el hecho de que lo que dice la cajita sea verdad es sumamente importante cuando se trata de materiales, porque los materiales en última instancia determinan la seguridad, lo cual, bueno, esto simplemente era para mencionar de que las normas eléctricas, esto es una distribución de energía, que todas, que las normas eléctricas también tienen sus especificaciones por los materiales que se usan desde los aislantes hasta los alambres, en fin, todo lo demás. No estoy hablando de los postes, los postes entran en la parte estructural, pero en la parte eléctrica sí, porque es la conductividad, la resistencia, etcétera. Ah, tolerancia y fatiga. Esto es interesante, la fatiga de materiales. Aquí, desgraciadamente, no encontramos una foto del cómet. Hay una historia que es fatiga. Bueno, ustedes saben lo que es fatiga cuando se cansan, eso se llama fatiga, cuando alguien se cansa. Bueno, los materiales se cansan. Si ustedes agarran, por ejemplo, esos blisters que venden medicinas, algunos son bien duros, no se pueden romper así, pero si ustedes lo doblan suficientes veces, después lo rompen con facilidad. Eso es fatiga, ¿por qué? Porque la estructura de las moléculas que hay adentro se va aflojando. Eso se llama fatiga de material, un material que ha sido sostenido, sometido a un esfuerzo durante mucho tiempo se fatiga, se cansa, exactamente lo mismo, se cansa y entonces ya no tiene la resistencia. Hay dos casos que son casos de libro y que son usados para explicar los efectos de la fatiga. Uno es el avión Comet, fue el primer jet comercial, yo he volado en ese avión. Ese fue un avión inglés que tenía los motores dentro del área, precioso, era el primer jet. y de repente comenzaron a caerse del cielo, comenzaron a reventar y caerse del cielo. Los ingleses se dieron el trabajo de recoger todos los restos de un Comet que había caído en el Mediterráneo, con buzos, recogieron todos los restos, todos los pedazos y lo armaron y se dieron cuenta de que ¿por qué se rompía el avión? Por fatiga de material. ¿Y por qué se rompía por fatiga de material? Porque en esa época fue el primer avión, no fue el primero, pero fue el primer jet comercial que volaba muy alto, volaba más de 8 mil metros, podía subir a más de 8 mil metros de altura, hoy los yumbos vuelan a 10 mil y más, 8 mil metros de altura. Y a 8 mil metros de altura la cabina tiene que estar presurizada porque si uno se muere por falta de aire, pues no, a 8 mil metros de altura casi no hay aire. Entonces la presurizaban a presión de 1.500 metros, creo, a 1.200 a 1.500 metros. Y la diferencia entre la presión que había dentro de la cabina y fuera de la cabina era muy grande porque estaba volando a 8 mil metros de altura donde casi no hay presión con una presión casi igual al de una atmósfera que hay en 0.8 y algo de la atmósfera que hay en el suelo. Entonces el avión tendría a expanderse y cuando bajaba descansaba. Igualito como hacen ustedes con el blister de medicinas. Jala fuera, regresa, regresa. Ese permanente cambio entre presión externa y presión interna, presión externa y presión interna es el que fatigó el material y en un momento dado el fuselaje se desarmaba. Ahora aquí hay otro caso. ¿Ustedes se acuerdan del transbordador Challenger que se cayó? El Challenger se cayó, eso fue guerra avisada porque eso hay un ingeniero de la TICOL avisó y dijo que no debían despegar ese transbordador. ¿Por qué? Por la temperatura ambiente, porque unos anillos que hay que eran los seguros de los tanques de combustible laterales, como todos los materiales se contraen con el frío y se expanden con el calor y como la temperatura curiosamente en Florida que en Cabo Gañaveral había bajado muy bajo en la noche, este ingeniero se desesperó, llamó por teléfono, mandó mensajes, no le dieron pelota, no le dieron pelota, el aparato efectivamente los anillos se habían fatigado y a la hora que el aparato despegó los anillos se rompieron y por supuesto el aparato se quemó, reventó, no quedó nada, se murieron todos. Eso es una historia que ilustra perfectamente lo que es fatiga de material. Bueno, ahora, ¿cuál es el futuro de los materiales? Es el mismo camino que estamos recorriendo con una diferencia que les voy a decir después que no he puesto acá, que hoy en día la tecnología, las herramientas que se han inventado, el microscopio electrónico y una serie de aparatos nos permiten manipular materiales a un grado extremo, por ejemplo, hacer nanoingeniería, o sea, a escala atómica y a escala atómica es que se ha construido el grafeno, esto no es grafeno por si acaso, el grafeno es una capa de un átomo de espesor de átomos de carbono atados de una manera distinta a los que da la naturaleza, no se parece ni al grafito ni al diamante, es otra estructura. Ese material en capas tiene una resistencia cien veces mayor al acero, ese es un nuevo material que se ha inventado, le han dado el premio Nobel a los dos inventores, son dos rusos, pero ahora uno ya es holandés y el otro es inglés, pero son nacidos en Rusia y estudiaron química en Rusia, bueno, ese par de ingenieros inventaron ese, químicos en realidad, inventaron ese material que se llama grafeno. Ahora, la telaraña artificial es otro ejemplo muy interesante porque yo les hablé de las maravillas de los productos naturales, de las telarañas y todo. Bueno, ahora en los materiales entra la biología, ¿cómo así? Porque ahora los biólogos han aprendido a manipular el genoma, o sea, hacer, meter dentro de la herencia un elemento que no había, por ejemplo, que han logrado una gracia que no tiene ninguna utilidad, sacaron un gen de la luciérnaga y lo metieron en la planta del tabaco y ahora tienen un tabaco luminoso. En fin, eso demuestra la posibilidad de manipular genes. Entonces, ahora lo que están tratando es de manipular genes de las arañas, genes del gusano de seda, genes de árboles, en otras palabras, modificar la naturaleza cambiando el código genético de animales y plantas y en fin, tratando de hacer de que la naturaleza incluya algo que no había, pero de pronto ya han logrado una cosa, han logrado unos japoneses que también se ganaron el premio Nobel, han logrado meterle un elemento fosforescente, ojo, que no es el de la luciérnaga, es el de una malagua, meterlo en células de sangre humana, con lo cual han podido seguirle el camino a la sangre en el cerebro, súper interesante y otras cosas también, pero lo que les quiero decir, ahora no les voy a contar todos estos cuentos, sino que les voy a decir de que lo que pasa es que hemos entrado a una nueva etapa, que es la etapa de la genética de materiales, o sea, de modificar animales como la araña y el gusano de seda para que hagan animales que no son más convenientes. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere que les cuente algo sobre lo que ha hablado. Si algún joven tiene alguna pregunta, que levante la mano, por favor. Buenas tardes, profesor, mi nombre es Marco Antonio, ingeniería de mantenimiento. Respecto a la fatiga que hemos hablado, que es un tema interesante para nosotros, respecto al tema de fatiga, me interesaría saber qué materiales resisten bastante a la fatiga, tanto que estamos tratando en este ámbito. Gracias. Bueno, depende a la fatiga a qué, porque, por ejemplo, en el caso que yo he estado hablando del fuselaje del avión Comet, estamos hablando de materiales no elásticos o muy poco elásticos, o sea, que son materiales rígidos que están siendo sometidos a esfuerzos. Ahora, por ejemplo, la fatiga de, bueno, un buen ejemplo creo que sería la faja de distribución de un automóvil, ustedes verán que los manuales le dicen, por ejemplo, en un Toyota le van a decir que a los 70 mil kilómetros tiene que cambiar la faja de distribución y, por supuesto, a la hora que le van a entregar al dueño del carro la faja va a decir pero qué tal vaina, mire estos ladrones, esta faja está perfectamente bien, etcétera, etcétera, efectivamente, está perfectamente bien, por eso es que la ha cambiado, porque dentro de poco ya está fatigada, se va a romper, entonces hay que cambiarla antes de que se rompa. Es un material complejo, porque la faja de distribución es un material que para hacer, es una pieza, primero no es un material, es una pieza de varios materiales que para ser silencioso tiene que tener un material blando como el caucho o relativamente blando, tiene que ser elástica, porque jala para un lado y jala para el otro y cambia de velocidad, o sea, la velocidad relativa de los engranajes, la tensión cambia de un lado para el otro. Tiene una serie de condiciones, entonces eso lo han probado y han visto que su tiempo de duración es por decir tantos miles de revoluciones que los calculan por debajo de 80 mil kilómetros. Ok, muy bien. Ahora hablemos de una grúa. Una grúa tiene una estructura de acero que tiene un brazo que va a soportar peso y después no va a soportar ningún peso, es un poco elástica, entonces se va a doblar un poco, va a regresar. Ahí se necesita un material resistente ¿a qué? Al corte, a la tensión y al corte, pero en una parte que se comprime al bajar la grúa. Ustedes piensen en una estructura de una grúa, de un brazo de una grúa que es hueco pero que tiene una serie de travesaños. Esos travesaños en un momento dado se comprimen, cuando se dejan de comprimir se vuelven a expandir. Cosa que ustedes no ven porque son fracciones de milímetro lo que se comprimen, pero eso los fatiga. Entonces, tiene que ser un material con una característica de fatiga a la tensión y a la compresión. Entonces, ahí están los códigos y los numeritos de los cuales le hablo. porque la gente que califica materiales da las cifras de resistencia a un tipo determinado esfuerzo. Puede ser esfuerzo de corte, puede ser esfuerzo de tensión, puede ser esfuerzo de compresión. Generalmente, la fatiga es a los dos, es cuando hay varía entre presión y compresión o elasticidad, cuando es algo que se dobla. Un resorte, un resorte de una válvula, imagínense la cantidad de veces que se comprime y expande. Tiene que resistir la fatiga, tiene que ser un material que pueda miles y miles, ¿qué miles? Cientos de miles de veces comprimirse y extenderse sin fatigarse. Entonces, depende del uso que se le da. Y para eso están las normas. Bueno, yo creo que ahora sí o no. Ok, señores, muchísimas gracias por su presencia. Un cariñoso aplauso y despedida al ingeniero Tomás Unger. Gracias.